Man Kong Man Kong Man Kong Man Kong Te he entrenado mucho, tío. Focuseate. No te tajes. Voy a pillar el carcito, creo. Carcito McKenzie, tío. No, chiquita. Uf, aunque una SLR, tío. Es que la SLR... A ver, car, tiro mocha de lejos. Da mucho gusto y rening, la verdad. Oh, la perwit. ¡Epa! Hay un señor... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madrecita! ¡Qué tal, coño, moto! ¡Qué mal! ¡Qué ratón, tío! Le podría haber hecho drive, vi. Está ahí el coche, te he visto. No te creo. A la tercera va la vencida. ¿Lo habrá matado? Tío, esto me va raro. 96 FPS, tío. ¿Qué cojones, tío? ¿Puedes chocarme contra eso y reventarlo, tíos? Bueno, no serás tu manco con queso, ¿verdad? No serás tu el manquet en format 7 A patrullar, os ha dicho Habían caído crates por ahí delante de lejos No los ha tirado, ¿no? Ahí están, vamos ¡Órale, mi compa! Vale, hay tiros delante Hay un coche ahí El tío está ahí ¡Mua! 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 Joder, me olvido de pillar eso Se lo han ventilado ¡Jesucristo! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Vale, hay un problema. No tengo balas. No me ha dado tiempo a pillarlas. Necesito... Hostia, va a haber gente aquí seguro, Tete. Me la juego. Es que necesito balas, tío. Vale, aquí no hay balas, eh. Esto está más que looteado, ¿no? Pero sé que critica. ¡Eh! Tío, que solo quiero balas, tú. ¡Eh! ¡Eh! joder joder me cago en mi puta vida me cago en todo tío no le doy ahora oj 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 Va a ser 4, ese tiene Ese tiene balas, tío Hay que ir a pillarlas A ver, colega Estoy aquí, Agustín ¿Dónde está el cabrón? No, ¿cómo no la da eso, tío? No, 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 no Me da ese He dado ¿Qué haces tú ahí? Estoy flipando un poco Qué cabrón, ese tiene zona ahí Voy a aguantar aquí Coño, ya decía yo que no me cabían las cosas, tío Me han parecido gente, eran papeles, tío ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Dónde hay que irse tú? Estoy pensando en rotar Estoy en la mierda, eh ¿Rotar a meterme ahí dentro y salir? Le he visto de miráculo a ese pibe ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora, me queda uno! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Digo, pase de hacer la de las sartenes, tío Digo, no voy a hacer la sartenada, tío